Me retas pulido, yo, yo, el primero de los paranormales, el primero, nunca da un paso atrás, nunca, salvo en esta ocasión, porque estoy muy cerca de la cámara, pero aquí acepto el reto, y no solo eso, esta causa está hecha para donar, ¿estamos? Por lo tanto, vamos a donar, vamos a apoyar, vamos a poner lana, porque la gente dice, oye, pues se andan mojando y billetes, yo sé que pulido también le va a brincar, pero si le damos 100 dólares, cada uno, ¿estamos de acuerdo? 100 dólares es lo que ponen, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahorita, ¿está bien? Según la página oficial, han recaudado más de 22 millones de dólares, ¿sí? En www.alza.org, ahí está. Están recaudando fondos para esta enfermedad, la esclerosis lateral ameotrófica. Voy a hablar un poquito más de la enfermedad, pero hoy voy a cumplir aquí, con el apoyo del público. Voy a cumplir, ¿ya están preparándola? No, no, la quiero más helada, la quiero más helada, por favor. ¡Oh! ¡Oh!